Los malecones de Miraflores forman parte de la ruta de la Maratón Adidas Life Lima 42K, circuito habitual de corredores como Renzo, vecino miraflorino que se prepara para participar en la competencia del domingo. Me he preparado bastante para esto, ya cerca de cuatro meses, y me encanta porque es parte del circuito Miraflores, vamos a pasar por el malecón dos veces. Como él, otros deportistas también lo hacen. En la época de la pandemia me dio mucho. Mientras tanto, adultos mayores del Club de Caminantes Miraflores están orgullosos porque nuestro distrito será sede nuevamente de un certamen internacional. Una oportunidad para demostrar que somos buenos anfitriones. Mi querido Miraflores va a ser sede del deporte. Y qué bueno que así estará mi Miraflores, así, en el ojo del mundo. Arriba Perú y arriba Miraflores. Miraflores, una vez más, en los ojos del mundo. Miraflores, la vez más, en los ojos del mundo. Gracias por ver el video.